Este 12 de julio se llevó a cabo la segunda reunión entre el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, en la Casa Blanca. En el salón oval del recinto gubernamental, el mandatario mexicano planteó cinco puntos que fortalecerían a ambas naciones de cara a las crisis económicas y de índole migratoria. Respecto a este último punto, el tabasqueño insistió en regular el flujo migratorio a través del otorgamiento de visas temporales de trabajo a centroamericanos y mexicanos, de tal modo apuntó que las economías no se paralicen por falta de mano de obra. Por su parte, el presidente estadounidense hizo un exhorto a Andrés Manuel a enfrentar el contrabando de personas y de narcóticos para así, afirmó, evitar tragedias como la suscitada en San Antonio, Texas, el 27 de junio pasado, donde 53 migrantes perdieron la vida. ¿Tú qué opinas de esto? Déjanos leerte en comentarios. ¡Gracias!